Añerizaga y J.Benz protagonizan romántico baile en pleno programa en vivo. Añerizaga y J.Benz fueron invitados en el programa de Triposo y Yaco Eskenazi, Mi mamá cocina mejor que la tuya, la cual tuvo como versus a J.Benz Gino Cereto contra Añerizaga y Evelyn Arizaga. Los conductores mostraron unos videos de cuando la parejita eran solo amigos y bailaban durante el programa de Isto es guerra. Ante esto, Yaco Eskenazi le pidió a la parejita bailar ese icónico baile en su set. Es por ello que J.Benz y Añerizaga protagonizaron este romántico baile. Por otro lado, Añerizaga reveló la romántica bailada que le preparó J.Benz en Ica tras celebrar sus ocho meses de relación. Añerizaga y J.Benz escaparon hacia Ica junto a sus dos hermanos y sus dos perritos. Añerizaga y J.Benz se fueron a celebrar su amor pues la parejita cumplió el 1 de septiembre ocho meses de relación y no tuvieron tiempo para celebrarlo como debía. Ya que J.Benz viajó a los días a México para enfrentarse contra el equipo de Nicola Porchela. Añerizaga y J.Benz se mostraron muy románticos en este viaje que hasta prepararon una bella velada bajo la luz de la luna. La parejita, a diferenciado otras veces, compartió en su cuenta personal de Instagram un romántico video de este preciso momento. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.